El Espíritu Santo es el que nos inspira a reconocer que Dios es Padre, Papá, Abba, como nos enseña la carta a los Gálatas y a los Romanos. Déjate llevar por el Espíritu y verás, no solamente que podrás decirle a Dios Padre, sino a sentirte hijo de Él y hermano de los demás seres humanos. El Espíritu Santo nos invita a tener una vida en Él, es decir, a tener una espiritualidad viva que nos identifique como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo y como templos suyos de su gloria. Por eso, con nuestra vida, con nuestro entusiasmo, con nuestro testimonio, podemos decirle al mundo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén.